Un juez federal argentino procesó a la expresidenta Cristina Fernández y a varios de sus antiguos funcionarios por asociación ilícita y administración fraudulenta de obras públicas. Además del procesamiento, el juez le dictó un embargo por 10 mil millones de pesos. Cristina Fernández acusa al actual presidente Mauricio Macri de una persecución judicial que podría dejarla tras las rejas. La Asamblea Nacional de Cuba aprobó una ley que prohíbe el uso del nombre de Fidel Castro en espacios públicos. Además, prohibió utilizar la imagen del líder cubano para erigir monumentos, de acuerdo a la voluntad del expresidente fallecido el pasado 25 de noviembre. Los más de 600 diputados cubanos aprobaron por unanimidad el instrumento jurídico que respalda el deseo de Fidel Castro. ¡Gracias!